La actividad principal de celebración de esta fecha se desarrolló en el Club de Rodeo Gil de Lier, ocasión en que se distinguieron a diferentes agricultores de la región metropolitana. El director nacional del INDAP destacó la incorporación de agricultores al sistema de alianzas productivas. 3.500 pequeños agricultores están ingresando o ya ingresaron en el sistema de alianzas productivas. Como yo digo, a veces términos más coloquiales, los chicos con lo grande. Si puede, les va bien a ambos, es un beneficio mutuo. Y así estamos en diversos rubros, frambuesa, leche, carne, agricultura, buscando formas de que a la pequeña agricultura tenga mejores ingresos. Así también destacó los beneficios que para el sector ha dejado el seguro agrícola, el que ya ha sido usado por varios productores. El seguro agrícola es una herramienta que va aumentando crecientemente y es una forma de dormir un poco más tranquilo. Cuando hay emergencia, cuando se nos hielan las siembras, hortalizas, plantaciones, ahí el seguro responde cuando se contrata este sistema. Y es INDAP quien hoy día está ayudando a subsidiarlo en un 95%, o sea, prácticamente todo. Durante la celebración del Día del Campesino, el director nacional de INDAP destacó la ampliación de los PRODESAL a nivel de todo el país, programa que ha tenido una importante proyección. Crecemos en los programas PRODESAL, como muy bien lo dijo el director regional, que en coordinación permanente con las municipalidades van contribuyendo fuertemente al desarrollo de la agricultura de menor tamaño ahí, donde tenemos más pobreza, donde tenemos más preocupación. Y en eso INDAP ha estado presente desde siempre y con mayor fuerza estos dos últimos años, comprometiéndonos con cada municipio donde no existía PRODESAL. Hoy día no hay ninguna municipalidad en el país que no nos haya enviado un listado de demanda de PRODESAL que nosotros no la hayamos atendido. Todas las municipalidades del país están atendidas.